y bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un producto que quería probarlo a ver si agrandan los labios así como dicen es un como un aceite que se echa en los labios como si fuera una mascarilla o algo así que se pone en los labios y hace que los labios te aumenten eso lo puedes hacer incluso con tu labial encima o lo puedes hacer antes o después una de dos pero si vas a tener tus labios como que labial mate pues te recomiendo que lo hagas antes así que esta de aquí chicas es el que yo tengo y esta de acá solamente es como un corazoncito que tienes que poner encima pero es como que lo tienes que poner encima de tu labial pero yo no lo aplicaría así así que vamos a comentar ahora si vamos a limpiar solamente está con un poco de base vamos a probar vamos a ver si realmente se ve así grande grande los labios bueno aquí está es un corazoncito viene miren bien en corazoncitos adentro les muestro vienen así dejarlo con una pinza para que ustedes lo puedan ver mejor que vea viene así un corazoncito bueno estos son productos que no me equivoco es coreano o sea los productos curiosos y bueno vamos a dice acá tienes que aplicar todo lo que lo que está aquí así que yo siento que es mucho pero si lo puedes guardar guardarlo pero acá dice que no se puede pero la verdad sinceramente pues es un bar es demasiado producto ahora vamos a ponerlo con un dedito supuestamente dice que hay que ponerlo con el dedito ok es como un gelcito vean ah como un aceitito se ve vamos a ponerlo a ver oh dios mio arte wow arte yo creo que esto de acá se tiene que usar antes porque imagínense después si das un beso a alguien a la otra persona le va a arder el labio porque arde pica es como si tuvieras picante y quema quema y pica este de aquí miren ahí me sobró más productos porque solamente con dos gotas creo que fue dos gotitas ya pude ponerle mi labio así que acá solamente que tienes que dejarlo un rato vamos a dejarlo unos 10 minutos ok en los labios vean no sé si logran ver vean ahí justamente dice ahí el producto que te lo puedes aplicar como tipo gloss o sea te lo puedes poner como gloss y lo puedes aplicar un poco y te lo pones pero ahí dice también que si te por ejemplo si si lo abres ya no lo puedes volver a usar si tienes que abrirlo y gastarlo entonces algo así y yo creo que bueno es demasiado esencialmente si se siente que quema se siente que pica es como de y se siente una sensación o sea para mí que yo no soy amante de los gloss pues no me gusta pero si fuera como que mate si me gustaría verdad pero como a mí no me gusta tenerlo así y aparte que por ejemplo ustedes saben con sus hijos pequeños que te agarren que te jalen el cabello y que se te ponga encima y que le manches la ropa con el gloss eso sí no me agrada pero o sea lo que no me gusta es que no creo que no creo poder soportar esto como un lip gloss porque a la hora que te lo pones y eso que he puesto poca cantidad me lo estoy tragando o sea me estoy tragando y hasta que me arde acá por dentro también entonces eso no me gusta y sinceramente no me agrada sinceramente no me agrada o sea así se siente esa sensación todo pero no me gusta que se desparce por todos lados a pesar que te echas poco y se te mete por los dientes y eso no me gusta y bueno vamos a retirarla a ver qué tal si nos ha dejado los labios como la kim o como la jr ok ya me quité todo incluso parecía como base también encima así que lo quité y no sé si ustedes se podrá ver una diferencia yo sí la noto o sea al principio bueno a pesar de que tenía un poquito de base pero sí siento que sí te te aumenta un poquito un poquito no tampoco es una cosa que digamos guau que se nota se nota kilómetros que es que se ven grandes los labios nada que ver pero al menos con que ya te los maquilles bonitos pues se va a ver lindo pero chicas si está bueno sí para las chicas que tienen bien poquito el labio está bien pero por ejemplo yo que tengo ya un poco más de labio pues no se nota tanto pero yo creo que si esto le probamos a una chica que tenga los labios bien agraditos yo creo que si le va a quedar súper súper lindo ahora lo único que voy a hacer chicas es pasarme un labial a ver qué tal de este labial ahora sí yo creo que sí dice o sea sí como que siente un poquito nada más pero no es como que tan exagerado chicas pero si al final apenas te lo pones arde quema pica pero es un rato no es todo el rato no es como que te dure media hora te dura a lo mucho 15 minutos creo ese ardor y luego como que se te va mejorando y hasta que no sientes nada yo creo que puede ser como como dicen ahí pueden ponértelo como gloss te va a dar un volumen en todo eso pero siento que es más para las chicas que no quieren bien poquito el labio pero como pueden ver ahí es como queda y queda bien bonito yo creo que sí verdad miren ya con los labios maquillados pues ya es otra cosa pero bueno espero que les haya gustado pues si ustedes quieren buscarlo y quieren experimentar este producto ahí está les voy a dejar así para que vean el nombre para que ustedes también lo vayan a ver y para que vean a ver si les funciona a ustedes pero a mí no me funcionó tanto que digamos ya que por sí yo tengo los labios este grande así que pero está bonito si se está curioso porque creo que lo puede utilizar tal vez que tal vez no sé en la mañana en la tarde o en la noche no sé creo que lo puede utilizar y si recién como que le saca provecho a todo todo el producto así que mis chicas nos vemos hasta la próxima gracias por verme gracias por estar aquí gracias por soportar más por todo por todo así que le mando un besito y muchas gracias por verme no te olvides de dejarme tu comentario en activar la campanita suscribirte al canal y si me quieres apoyar pues puedes compartir este vídeo de cualquier en cualquier página que tú quieras así que nos vemos chicas